Un saludo cordial a todos los productores de cacao y a quienes estén viendo este video. Vamos a hablar esta vez de un término que he acuñado que se llama principalización. Quiero primero que observen, esta es una planta clonal de cacao CCN51 y lo que tenemos al lado es una planta de semillas de alrededor de 40 a 50 años de vida. Nótese que tienen casi la misma altura. Esto porque a mí no me gusta tanto la poda de formación para mantener la planta pequeña. Yo dejo que la genética de la planta se exprese y únicamente pues vamos manejando la poda de formación de acuerdo a las necesidades de aquella planta. ¿Qué es la principalización? Si vemos esta rama recta que arriba ya forma como un arbolito precisamente es un chupón que se formó en el clon y que hemos dejado para que se principalice. Quiere decir que con el tiempo las demás ramas que hemos dejado van a ser eliminadas casi de forma natural porque la planta va a doblar sus esfuerzos pues en aquella que tenga mayor altura, mayor fuste y mayor vigor que en este caso es el chupón. ¿Qué otra característica tiene este chupón? Si vemos en la pata ya esta parte ha formado su propia raíz ya está prácticamente independiente de lo que fue el injerto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que se desliga de la herencia materna del patrón. ¿Pero qué mismo es esto? Lo que trato de decirles es que todo patrón de cacao que es utilizado para poner el injerto, en otras palabras el porta injerto, si aporta en mayor o menor grado de acuerdo a su genética en el comportamiento del cacao. Quiere decir, si ese patrón es susceptible a escoba de bruja es probable que transporte esa susceptibilidad al injerto porque esto está ligado a la herencia materna del ADN. O sea, son partículas de ADN que están fuera del núcleo y que pueden afectar a una planta incluso si fue clonada. Entonces, este fenómeno se da cuando le permitimos a la planta emitir esos chupones, los cuidamos y tenemos una nueva planta prácticamente parecida a las que son de semilla con sus ramas primarias, secundarias y terciarias. Y una vez más, como siempre digo dejamos y permitimos que sea la genética mismo de la planta que se manifieste. Nosotros, los productores, tenemos que ir cuidando y adaptándonos a lo que la genética o la madre naturaleza nos dice. Ahí podemos ver cómo ya las ramas que inicialmente fueron esta planta están siendo debilitadas. ¿Por qué? Por la misma sombra que da el chupón principalizado y también porque genéticamente la planta va a ir eliminando estas partes ya que no le son útiles. Entonces, vamos a tener una planta mejor formada más fuerte y que se va a seguir propagando a través del tiempo por medio de chupones. Ya no vamos a llegar a los 10, 12, 15 o 20 años en que tengamos que eliminar la plantación y volver a sembrar. Claro que en mi caso, como a mí me gusta ver las plantas como si fueran naturales, esto es con 4 o 5 metros de altura, yo no tengo ningún inconveniente en que se formen. ¿Qué otra cosa tenemos? Casi no es necesario podar estos chupones porque su arquitectura automáticamente va deshaciéndose de aquellas ramas que no necesita. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta rama que estuvo en el primer molinillo ya ha sido absorbida. Ya prácticamente se está secando. Y vemos como esta otra rama se volvió a principalizar y generó dos ramas secundarias que ya van a formar la fronda o el ápice de la planta. Y las otras ramas, pues, se bifurcaron y tienen a su vez, pues, ramas terciarias y hasta cuaternarias con sus respectivas hojas. Quiere decir que la naturaleza es tan sabia que equilibra la planta y la mantiene de tal forma que la mano del hombre ya casi no es necesario que intervenga. Si les gustó este video, el tema de la principalización, les ruego suscribirse, activar la campanita para cuando estemos subiendo nuevos materiales usted los pueda visualizar. Además, tengo que decirle que si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta acerca del cultivo del cacao y de los temas que hablamos en este canal, me lo haga saber en sus comentarios para poder estar haciendo el respectivo video hablando del tema. Si hay alguien, algún técnico, algún científico en esta área que a este fenómeno ya le ha dado un nombre más técnico y no sea la principalización, también me lo hace saber para yo poderme actualizar. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.